No, lo que ha pasado es que el sistema en su totalidad está creciendo en un porcentaje menor de lo que habíamos estimado. Al principio del año que pensamos que el sistema crecía el 15% está creciendo alrededor de 9 o 8%. Lo que estamos es viendo que el segundo semestre va a ser un mejor semestre también de lo que habíamos estimado porque parece que lo único que ha pasado es que ha habido un tiempecito en el que se han retrasado algunas inversiones en unos gastos. Pero entonces estamos esperando un primer semestre de trabajo y un segundo semestre mucho mejor. ¿Y en qué segmentos está más flojo? Está más flojo, está más flojo, está parado. Y pues no, la cartera vencida no te crece mucho el numerador, por eso esto es temporal, es totalmente transitorio. Va a haber un cuarto, especialmente el cuarto, el primer trimestre, porque es muy mejor. Era lo que tenía preguntado, si el segundo semestre será suficiente la recuperación o el jalón como para su primera meta que tenían los bancos de tres veces respecto al producto interno o entre 10? Pues sí, la verdad es que es difícil decirte lo ahorita, pero se ve claro que si tienes algo por gastar en el año, porque papás que vamos a tener más chamba. Bueno, entonces el último cuatro o cinco meses, especialmente. ¿En qué segmentos o en qué productos ves para que pudiera haber una mayor demanda hacia esta segunda mitad del mercado? Pues es que debería ser generalizado, porque no hay nada en especial para dirigirlo hacia un lado o al otro. como la banca estamos muy líquidos y todos queremos prestarlo, entonces por donde haya demanda pues por ahí vamos a prestarlo. Y de parte de algunos de sus clientes, sobre todo de empresas que son provineras del gobierno, ¿les han comentado que son instrumentos de dificultades por este desfase que se ha dado de este presupuesto por el gobierno? Mira, nosotros le sentimos que hubo un momento en que especialmente en la área de pines que trabajan con los municipios, en principio han incluido un problema. Pero luego ya le llevó la gana y ya lo resolvieron. Por eso es que fue transitorio la carretera. Muchas gracias.